Con la presencia de Sebastián Verón y Juan Román Riquelme, junto a un conjunto de jugadores del medio local, la selección argentina, conducida por Alejandro Sabela, realizó su entrenamiento inaugural en el periodo que la AFA tiene en Ezeiza, de cara a dos enfrentamientos con Brasil, el 14 y 28 de septiembre próximos. La verdad que es un entrenamiento de, más que nada, movimientos tácticos, en algunos momentos nos soltamos, pero sí, tratando de mostrarnos lo que él pretende después para los días de partido. ¿Y cuál fue la consigna, digamos, de Sabela con ustedes? No, mostrarnos el sistema táctico, a partir de ahí no solo hacer los movimientos y después, principalmente, darnos la bienvenida. ¿Se siente diferente tener que venir a entrenar, pero con la camiseta de Luis Celeste? Sí, siempre venir acá es un desafío enorme, venir con muchas ganas, muy contento también de poder estar acá y ojalá lo pueda aprovechar y siempre venir a rendir al máximo. ¿Te imaginas en los partidos, quizás, algún pase de Verón, algún pase de Riquelme? Obviamente que hay jugadores de muchos nombres, muy importantes dentro de la selección y del fútbol mundial y, bueno, uno tiene que tratar de venir acá a rendir y de poder sacar lo mejor de cada uno y, más que nada, también aprender de cada compañero. Es una alegría enorme y, bueno, es como cumplir el sueño que uno siempre tuvo de chiquito y, bueno, la alegría de formar parte de esto y, bueno, más allá de las emociones, tener muy en claro las responsabilidades que hay y, bueno, es tratar de estar a la altura de lo que es esto. ¿Qué les dijo Sabela? ¿Qué pudieron hablar con él? No, se presentó lo normal de cualquier inicio de ciclo y, bueno, después la forma de trabajar y, bueno, por ahí un poco de refrescarnos y, bueno, de dar el conocimiento y el sentimiento que se tiene por esta camiseta. ¿Habló algo sobre los partidos contra Brasil? Se habló un poco de la forma, más que todo, de entrenar y de encararlos, pero, bueno, después dentro de la cancha se trabajó un poco tácticamente, así que tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Sí, habló en general a todo el grupo, presentó el cuerpo técnico y nada más que eso. ¿Cómo notaste la adaptación de los nuevos? No, bien, bien, tranquilo, todos están con ganas, así que hoy fue tranquilo, pero bien. ¿Tenés lo que les dijo Sabela? No, no sé, la verdad que voy a poco, por ahora estoy acá.